Si tú me quisieras Un poquito No soy exigente, te aseguro Me conformo nada más con un tantito Sería tan bonito Cariñito Que estoy bien seguro Que después me pedirías de mi amor otro poquito Tú eres mi vida y yo me muero Sin tu cariño Me siento triste y es un martirio vivir sin ti Si estás tú conmigo Amorcito Verás lo bonito que se siente Cuando hablemos del amor muy despacito Si tú me quisieras Un poquito Estoy bien seguro Que después me pedirías de mi amor otro poquito Tú eres mi vida y yo me muero Y yo me muero sin tu cariño Me siento triste y es un martirio vivir sin ti Si estás tú conmigo Si estás tú conmigo Amorcito Verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy despacito Si tú me quisieras Si tú me quisieras Un poquito Estoy bien seguro Que después me pedirías de mi amor otro poquito